Hola que gusto saludarles, bueno para el día de hoy tenemos la letra X y solamente tenemos dos versiones de ella, desde luego van a ver variaciones, ya depende como uno la quiera trazar, pero estas son las dos más básicas y usuales comenzamos de esta manera, hacemos este trazo y sale la extensión, complementa con esta inclinación y hacemos el trazo grueso, el siguiente la variación está en su inicio que viene con una curva y sale la extensión y así se complementa y este es el trazo grueso y entonces vamos a practicarla con una frase muy corta, conexión exitosa ¡Gracias! Continuamos con los trazos gruesos y 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 Gracias por ver el video. Listo, eso es todo, nos encontramos en el siguiente video.